Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Por amor se sufre. Eres muy joven, tienes la vida por delante. Se ríe. Te quiero. Se llora. Nuestra historia terminó. Se vive. Que le ha devuelto las ganas de vivir. E incluso se muere. Por mi muerto que no debas salir con la tuya. Jaime Chavarri dirige la continuación de Una historia única. Yo puedo hacerte el amor mil veces, pero no puedo engañarte. Amar solo a mí una vez. Las cosas del querer, segunda parte. Las cosas del querer.